Los 6 futbolistas más llenitos que han sido unos cracks en la Liga MX Sea por sus increíbles jugadas, tremendos golazos o épicas hazañas, muchos futbolistas que han transitado por las canchas del máximo circuito del balompié mexicano han quedado en la memoria de los aficionados aztecas. Sin embargo, entre todos estos grandes referentes de la historia de la Liga MX, no cabe duda que los más llenitos de talento son de los más recordados, pues con razones de peso la rompieron en grande en el circuito mexicano. Y hoy en La Gambeta México te los presentamos. Recuerda que si quieres seguir disfrutando de nuevo contenido, solo tienes que suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Solo así no te perderás absolutamente de nada. Número 6. Edwin Cardona. El mediocampista colombiano de Los Cholos de Tijuana entregó grandes actuaciones en su paso por Atlético Nacional de Colombia, Rayados de Monterrey, Boca Juniors y Tuzos del Pachuca, pese a ser criticado en diversos momentos por su forma física, que llegó a ser un poco voluminosa. Sin embargo, con tremendos golazos de larga distancia y pases magistrales, cayó a todos sus detractores y demostró por qué lo llaman crackdona. Además, con el paso de los años mejoró muchísimo su estado físico, dejando atrás todos esos comentarios negativos que por momentos llegaron a acosarle. Número 5. Moisés Muñoz. Durante gran parte de su trayectoria profesional, la condición física de Moisés Muñoz fue el principal objetivo de burlas y comentarios negativos de todo tipo, o le achacaban al ex portero de la América que tenía varios kilitos de más. Más pese a esto, Moy logró no solo consolidarse como un portero confiable de la Liga MX, sino que fue artífice de uno de los momentos más recordados en las finales del fútbol mexicano, cuando de palomita anotó el gol que terminó por impulsar a las Águilas a su título 11 de Liga ante el Cruz Azul. Escribió historia pura en los libros del americanismo y del fútbol mexicano. Número 4. Antonio Mohamed. No crean que solo en su faceta como entrenador, Mohamed ha roto la liga más duro que el resorte de su calzón, pues antes de campeonar como director técnico con Tijuana, América y Monterrey, el turco Mohamed, cuando fue el jugador estrella de los Toronesa, destacaba por su habilidad gambetera con todo y carrocería extra, por lo que la tarea de robar el balón se convirtió en una labor verdaderamente pesada. Muy pesada, a decir verdad. Número 3. Adolfo Bautista. Este talentoso ex volante ofensivo del Guadalajara dejó en claro que la camisa de Chivas no le pesó. Lo que le pesó fueron esos quilates de talento extra que tenía además. Digo, no por nada le pegó un tremendo baile al Boca Juniors en la Copa Libertadores y anotó el gol definitivo ante el Toluca en la final de la apertura 2006. Un personacaso de peso en la historia de las Chivas. Número 2. Javier el Pastor Lozano. A la fecha no sabemos exactamente si le llamaban el Pastor porque guiaba los ataques de sus pasados equipos como Tigres y Morelia o por su gusto por echarse cierto tipo de taquitos que van acompañados con piña. Pero sea como sea, lo que sí sabemos con certeza es que era un gran talento futbolístico. Número 1. Cuau Temoc Blanco. No podía haber ningún otro crack en el primer lugar que no fuera el ídolo de Tepito. Y es que el Cuau podía con el peso de la camisa de la América, con el peso de echarse el equipo al hombro y hasta con el peso de la afición. Pero de la afición a las garnachas. Y es que en sus últimos años como futbolista, bueno, digamos que el Cuau estaba que rebosaba de talento. Sea como sea, era un supercrack. Sea como sea, era un supercrack. Sea como sea, era un supercrack. Sea como sea, era un supercrack.